Ni siquiera eso, porque la población se está dando cuenta perfectamente que aquí ni siquiera se estarían lavando las manos porque al final de cuentas también estarían aceptando todo esto y estamos de espaldas a la petición de la ciudadanía y creo que eso es muy un problema también vigente que tenemos. Bien. El paso de nuestro compañero Omar Coca desde el Parlamento. Contigo, Omar. Muy buenos días. ¡Exitosa! Muy buenos días, Catius, que información en vivo desde el Congreso de la República y en estos momentos se está declarando el congresista Jaime Quito luego de que la mesa directiva haya aprobado no suspender la pensión vitalicia a Alberto Fujimori. Escuchen. Sí, sospechosamente, pero en todo caso, aquí me parece que lo que tiene que darse en última instancia es dejar sin efecto este acuerdo porque vamos a continuar viendo este tema cuando deberíamos tocar otros temas. ¿Usted salió a la bandera entonces? Sí, todo sigue igual. No se ha modificado. Estamos en vivo para exitosa. ¿Cuál es la posición o cuál sería el mensaje ante que la mesa directiva no haya aprobado suspender la pensión vitalicia a Alberto Fujimori? Bueno, en realidad no sé la reunión para qué ha sido porque no se ha modificado en lo absoluto. Ni siquiera se ha suspendido la pensión como estaban señalando. Todo sigue igual. Lo único que van a hacer es recibir opiniones. No, lo que tiene que hacerse aquí es simplemente ejecutar lo que la ley dice y la ley es clarísima en ese aspecto que no le corresponde al señor Fujimori esta pensión. Bien, se le consulta sobre esta decisión también de la mesa directiva de recibir nuevos informes, opiniones sobre esta pensión vitalicia del expresidente Alberto. Sí, lo mismo. Y creo que eso no podemos estar en esa ruleta o en ese juego de dilatar un poco más el tema sabiendo qué es lo que van a decir los mismos que de repente han aprobado ellos. ¿Cómo debería hacer esta consulta? Bueno, lo que dijeron en un primer momento, dejar en suspenso todo hasta que se acuerde, pero yo soy de la idea que ni siquiera eso debió haber ocurrido porque la mesa directiva como máxima instancia administrativa del Congreso debió dejar sin efecto este acuerdo. Bien, se le consulta sobre todo sobre este tema, si existe o no una dilatación de este proceso. Escuchemos. Eso es lo que va a ocurrir, lamentablemente, es lo que están haciendo porque yo no veo otra forma más que estén planteando porque todo sigue igual. ¿Qué se ha modificado? Nada. Por otro lado, la mesa directiva se está lavando las manos a nivel público cuando finalmente va a ser esta la que tome la decisión porque es quien elige al jefe. Se le consulta sobre la decisión de la mesa directiva. Al final de cuentas, ni siquiera eso porque la población se está dando cuenta perfectamente que aquí ni siquiera se estarían lavando las manos porque al final de cuentas también estarían aceptando todo esto y estamos de espaldas a la petición de la ciudadanía y creo que eso es muy un problema también vigente que tenemos. Bien, palabras de Jaime Quito. Entonces, Catiusca, hay que mencionar algo muy importante y es que hace unos instantes acaban de declarar también los integrantes de la mesa directiva. Precisamente, las primeras declaraciones que hemos podido obtener es de Patricia Juárez, una de las vicepresidentas en sí del Congreso de la República, a la que pudo detallar en qué quedó esta importante reunión que inició a las nueve de la mañana. Escuchemos. Bueno, la mesa directiva por mayoría con mi voto en contra ha tomado la decisión de solicitar mayor información, mayores informes a destacados constitucionalistas y también al área legal del Congreso de la República en un plazo no mayor a 60 días, pero eso no implica la suspensión del pago de la pensión al presidente Fujimori. Bueno, han habido tres votos a favor, un voto en contra, que es en mi caso, porque nosotros consideramos que efectivamente el tema es absolutamente claro, que habiendo sido merecedor de un indulto el presidente Fujimori, el tema ya está absolutamente zanjado, porque de acuerdo a la constitución, vuelvo a repetir, finalmente es cosa juzgada realmente ya cuando se concede el indulto. En consecuencia, no existe ninguna pena que tenga que, por la cual rendir cuentas el presidente Fujimori. Son las palabras de Patricia Juárez, integrante de la bancada de Fuerza Popular, quien hace unos instantes, bueno, pudo retirarse, es también uno de los vicepresidentes del Congreso de la República, hablamos del congresista Cabero, quien indicó que esta decisión, como justamente lo estaba precisando el congresista Jaime Quiso, parte desde la decisión administrativa del Congreso de la República. Escuchemos. Lo que pasa es que incluso para que la mesa pudiera tomar la decisión de una suspensión, requiere elementos, requiere mayores informes y mayores elementos de juicio, con lo cual tomar cualquier decisión en este momento era prematuro, ¿no? Por lo tanto, una vez que estos informes sean emitidos, la administración podrá, digamos, tomar una mejor decisión o reevaluar su decisión o decidir en qué instancias esto se puede resolver finalmente, ¿no? En este momento la mesa consideró que no hay elementos suficientes, por eso es que hemos solicitado los informes de tal manera que existan esos elementos de discusión. Porque en el fondo mi posición es que esto no es un tema que compete a la mesa directiva, es un tema administrativo. Por lo tanto, decidir sobre la pensión en el fondo implicaba que la mesa tomara una decisión que no le compete a la mesa. Este es un tema que nunca se ha visto, el tema de las pensiones, yo lo decía hace un momento, el tema de las pensiones no le compete a la mesa. El tema que tú tienes a la mesa politizando el uso de las pensiones, a este sí le doy, a este no le doy. Creo que este es un tema técnico que se tiene que mantener en las instancias jurídico-técnicas correspondientes y así es como se resolvió en su momento. Independientemente de eso, la mesa ha solicitado a la administración poder recomendar y darnos mayores elementos de juicio, pero no ha tomado ninguna decisión sobre el fondo porque vuelvo a sostener, este es un tema administrativo. El debate que se genera, compañeros, es que esta pensión vitalicia es de aproximadamente 16.000 soles, una cifra exacta, 15.600, y recordando que la reparación civil que tiene pendiente el expresidente Alberto Fujimori asciende a cerca de 57 millones de soles. Y todas estas posiciones lo informamos a través de los 95.5 de la FM Lima, exitosa la voz que integra el Perú. Gracias por la información, Omar Coca. Se han lavado las manos como Poncio Pilato.